Trabajadoras, gimnastas, ocho horas diarias durante muchos años para llegar a esta Olimpiada. Y están mirando con mucha atención lo que va a hacer una de las gimnastas que en principio que es Stais Kulescu de Rumanía, que bueno, es una gimnasta a batir. ¿Tú qué dices, Marta? Sí, es una gimnasta que va a ir a la Olimpiada y una gimnasta rumana que ya en el campeonato de Estrasburgo, no sé si quedó en quintas esta posición, pero demostró que era una buena gimnasta. Y lleva un buen año en cuanto a competiciones. En el torneo, Julieta Chismanova de Bulgaria quedó clasificada en tercer lugar, compitiendo con gimnastas de gran talla y es un campeonato muy importante. O sea que es una de nuestras principales rivales en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parecía que iba a hacer algo más. ¿Es Marta Bodoquina? Parecía que iba a hacer algo más, algo con la pelota entre los pies y de repente se ha parado, no sé, a lo mejor es así. No parece que es así.